Otra Navidad Otra Navidad Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa llevo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebundar Y al llegar la medianoche Cuando el ensayo se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pedirle a todos los presentes Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Con los hermanos Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte